Percianas listas 30 años dedicados a la decoración de interiores Ofreciendo una amplia gama de productos para la decoración de tu hogar u oficina Rollers, persianas aplicadas, persianas de madera, listores, cortinas, puertas plegables, aljonas y tapizas de puentes También ponemos a disposición los accesorios necesarios para la instalación, contenimiento, lavado, adaptación y preparación de todo rato de persianas, estores, rollers, cortinas, alfabras y muebles Además, contamos con el apoyo de un gran equipo profesional quienes le garantizarán un servicio altamente personalizado Percianas listas Ubícanos en República de Panamá, 5715 Miraflores Atención eficiente y personalizada ¡Gracias! ¡Gracias!